El Ministerio de Salud de El Salvador emitió una serie de recomendaciones a la población en general tras alertar sobre el alza en el país centroamericano. Las autoridades de salud salvadoreñas informaron sobre el incremento de los casos de tifoidea al tiempo que publicaron recomendaciones para que la población no se vea afectada por esta enfermedad que puede llegar a ser mortal. La cifra de casos detectados no se ha confirmado hasta el momento. Entre las recomendaciones dadas por el Ministerio están No consumir alimentos crudos, evitar el consumo de leche cruda, lavarse las manos con abundante agua y jabón, lavar frutas y verduras y hervir o purificar el agua antes de consumirla. La fiebre tifoidea es una infección grave y en algunos casos puede ser mortal. Afecta en su mayoría a personas de los países pobres o en vías de desarrollo, con deficientes servicios de agua potable y medidas sanitarias no adecuadas. Los síntomas de esta enfermedad son fiebre, diarrea, malestar general, dolor de cabeza y vómitos. De no ser tratada a tiempo puede ocasionar la muerte. El Ministerio de Salud de El Salvador pidió a las personas que tengan alguno de estos síntomas a que evite la automedicación y que asista de inmediato a un centro de salud.